Hola amantes de la naturaleza, yo soy Panda, ¿sabías que hay un sapo color dorado? Vivía en el bosque de Monteverde y por eso también se le conocía como el sapo de Monteverde. Se había fotografiado a 8 de ellos y unos meses después, en 1989, no se volvió a ver a ninguno de ellos. ¿Qué pasó? Descubramoslo. El sapo dorado está extinto desde 1989 y curiosamente 5 años después, para 1994, nadie se había dado cuenta de eso. Los científicos pensaban que el sapo estaba refugiado en un hoyo subterráneo, como lo hacen muchos sapos se entierran y después vuelven a salir de sus hoyos. Ya para el año 2004, la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, listó a esta especie como extinta, después de hacer una evaluación donde participó Sabel, el mismísimo que había descubierto la especie 38 años atrás. La declaración de la UICN se basó en la falta de avistamientos del sapo dorado desde 1989 y la falta de resultados positivos de una extensa búsqueda que se hizo de él. Al final la organización llegó a una conclusión, el sapo dorado había desaparecido gracias al calentamiento global. Pero también hay otras explicaciones muy respetadas acerca de por qué el sapo dorado se extinguió. La misma UICN las da, como que el hábitat del sapo dorado era muy limitado, enfermedades como el chitridiumicosis, pero haberlo dicho bien, esta es una enfermedad infecciosa que afecta a los anfibios. Y también está la polución del aire o contaminación del aire. También otros posibles factores contribuyeron a la extinción del sapo dorado, como el incremento de la radiación UV, hongos o parásitos y bajos valores de pH. Y todavía hay otra cosa más. El 15 de abril de 1987, Crone anotó en su diario de campo que había contado un total de 136 sapos aporeándose en una pileta de tamaño de una cocina. Pero 5 días después, Crone atestiguó que las piletas en el área se estaban secando, lo cual le atribuyó los efectos del niño, dejando huevos disecados cubiertos con moho. Los sapos intentaron aparearse nuevamente en mayo. De los 43.500 huevos que Crone encontró, su ala 20-29 renacuajos sobrevivieron al secado del suelo del bosque. ¡Wow! Pero no nos quedamos allí. También hay otra hipótesis. Esta dice que las especies invasoras no nativas de la zona podrían haber causado la extinción de los sapos dorados. Y los que apoyan esta teoría afirman que los turistas fueron los que introducieron esas especies a Costa Rica. Y esas fueron las causas por las que el sapo dorado se extinguió. Ahora conozcamos un poco más al sapo dorado. Su nombre científico es Incilius periglenes. Se cree que este sapo se alimentaba de pequeños invertebrados. ¡Mmm! Los machos adultos medían apenas 5 centímetros de largo. Y claro, eran color dorado. Mientras que las hembras eran color verde oliva a negro con manchas de color escarlata circundadas de amarillo. Oye, tranquilo viejo. Y tendían a ser más grandes que los machos. Cuando eran jóvenes no se podían distinguir bien si eran machos o hembras ya que se veían muy similar. A diferencia de muchos sapos, su piel era lustrosa y brillante. Normalmente son las ranas las que son así. Sí, las ranas y los sapos no son lo mismo. Si quieres saber las diferencias, aquí arriba te dejo un video de cómo diferenciarlas. Los subiré dentro de una semana. ¿Te gustaría vivir bajo la tierra? Pues se cree que los sapos dorados vivían mucho bajo la tierra. Ya que no eran vistos durante gran parte del año. Pero, en su época de apareamiento, su presencia era muy obvia. Esta duraba unas semanas. Esto sucedía en un breve periodo de abril. Después de la temporada secua cuando el bosque se vuelve más húmedo. En ese tiempo los machos se juntaban en charcos a la espera de las hembras. Y cuando las hembras llegaban, luchaban entre sí ya que esperaban a las hembras de 8 machos a una hembra. Imagínatelos luchando. No tienen garras ni dientes. Solo estaban allí molestándose. Después de aparearse, los machos regresaban a sus madrigueras. Luego las hembras dejaban sus huevos en charcos temporales. En sacos. ¿Cuántos huevos crees que eran? Eran un promedio de 228 huevos. Imagínate eso. Esos huevos se convirtieron en renacuajos dos meses después de ser depositados. Marta Crone, una ecologista, tuvo la fortuna de observar los rituales de apareamiento de los sapos dorados. En su libro, En búsqueda de la rana dorada, dijo que era la experiencia más increíble que haya tenido. Dijo que se veían como estatuas. Como joyas deslumbrantes en el piso del bosque. Vaya, esta historia es sorprendente. Pero la historia de su descubridor, Jay, es algo graciosa. Dijo que cuando las vio, no pudo creer que fueran reales. Pensó que alguien había agarrado a los sapos y los había sumergido en una especie de esmalte brillante. Creo que cualquiera estuviera así de sorprendido. Hay un informe que dice que se vio un sapo dorado en las montañas de Guatemala. Pero este avistamiento no se puede confirmar. ¿Tú crees que sea real? La verdad, yo lo dudo. Y esta fue la rana dorada de la que te hablé en el video pasado. Si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Aquí arriba te dejo la etiqueta. Habla de unas criaturas carnívoras que viven debajo de la tierra. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like. Y si quieres seguir viendo contenido sobre los animales y la naturaleza, pues suscríbete a este canal y activa la campanita. Que tengas un buen día. Esto es Descubriendo con Panda.